No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sé burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir